vamos a masarlo de eso como que no hay poco ya ya no ahora si mira lo hay ese es el tuyo si dale pues ya ese es el de Danilo por acá coño una de fotos me perdí no tu lo prendiste ya para panapa papá papá papi 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 para el teléfono ya bar y mi hermanito bar y mi hermanito con ésta t bendiciones ay dios mío qué rica la vida con éste y por favor diganle a lo a lo que supuestamente están en privado que también se conecten porque igual lo que todavía no se me quieren a mí señores gracias por el apoyo gracias mira última y primera yo entiendo que bar y bar y el muerto bar y carrasco mi amigo hola gatoriano como están estamos celebrando el triunfo primeramente y yo no sabía que esa vaina iba a dar tanta corriente y tanta tanta controversia señores bar y bro conéctate por favor explícate una sola vez para que tú puedas entender tú sabes porque no quiero ya que mucha persona no cuando uno le escribe no entienden lo voy a hacer en vivo una vez más para que puedan entender hola negro mora michael céspede hola que lo que antonio de la cruz en el como m lady el mismo ronto amato de lo mío personal ropa pero que chulón señores estamos estamos contentos nosotros no estamos en guerra con nadie déjeme explicarle algo rápido cuando yo salí del congreso cuando tuve la conversación en santo domingo con los grandes líderes automáticamente yo le expresé mi alegría a la gente yo le expresé a la gente me mi proyecto que yo le dije sobre lo que había que iba a haber una juramentación política porque hasta le hablé de leonel le hablé de un sinnúmero de políticos le dije claramente ustedes señores hay un proyecto vamos todos ya que estamos rabalizado ya que mucho intentaron y no pudieron hacerlo principalmente lo último hermano querido que intentaron hacer por lo menos luchar por la religión vamos a decir así fue la venta y una división en guerra eso no esto me dice que va a causar contra la gente que está en comentario yo entiendo tienen que estar fuera de gueto porque están fuera de gueto porque yo digo que están fuera de gueto porque nosotros hicimos tres en vivo no uno ni dos tres en vivo antes del evento explicando lo que iba a pasar ese día entonces esa gente que están fuera de gueto que no vieron lo en vivo que no acompañaron el proceso yo lo entiendo yo no lo voy a criticar ustedes ni me voy a igualar claro en en todo momento yo dije el evento va a empezar en la roma villermostra calle 5 a la vuelta de la tarde luego de ahí vamos para la juramentación que será efectuada en el parque central yo hablé en creol lo hablé en en castellano yo hablé claro entonces esa gente que no están en gueto y si tan tan con facebook falso y si no están en gueto están cogiendo la cosa por arribita no saben lo que está pasando están comentando y hablando disparate pero esas cinco guaguas que llenó el movimiento de esto ayer que vieron lo que se movió que juramentaron como grupo religioso saben lo que se movió sabían a qué venían que aquí no se le engañó a nadie y claro se dijo claro a partir de la 4 vamos a arrancar para la juramentación no fue escrito fue hablado así como estoy hablando con ustedes yo podía contestarle a mi hermano bari pero como yo quiero que ese mensaje llegue a lo que supuestamente están hablando lo estoy haciendo en vivo para que puedan entender señores yo entiendo cada quien quiere hacer cada quien quiere aparecer cada quien quiere mostrar que le duele la religión pero yo entiendo que la religión no nos va a doler criticando uno con otro hablando por debajo y diciéndonos esto a desfifarrándonos que fulanito esto que fulanito no se montó señores esto algo global nosotros estamos luchando si leonel buena pregunta que hizo creo tu kim papo y dvd del gaga de moreno crimine del gaga del gaga de moreno crimine el papo dame explícate algo si leonel no gana por lo menos intentamos lo que mucha gente no lo han hecho intentarlo intentar no significa fracasar hay que intentarlo hay que intentarlo que pasa por qué que hay que intentarlo y si lo logramos entonces que sucede ustedes se van a meter por negativo a donde donde no tienen que meterse de si diablo si yo había sabido entonces vamos a apoyar la causa no le vamos a poner falta sin suceder yo entiendo ustedes como religiosos por ejemplo el problema que hubo en guaymate nosotros lo que nos gusta el gaga nosotros que nos gusta el gaga nos vimos afectados nos vimos asustados yo tuve con la gente de vermejo que son de guaymate y habla con la autoridad de correspondiente para que lo haga pudieran bailar ese día entonces qué es lo que se está tratando de que eso no pase que no haya un enlace todo el tiempo que está hablando con los politiquitos de arriba sino que estamos hablando con los grandes que son los que mandan a los más chiquitos señores eso no es algo de que pata de que de que de que con tiranía con 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 atacadera vamos a esperar que pase no vamos a jurar por el fracaso todavía entonces papo mi hermano en la próxima si convocamos de nuevo esperemos que tú participes y pueda verlo en vivo para que tú puedas entender si claro un pedazo político no lo voy a mentir como desde el principio yo se lo he dicho a la gente desde el principio juramentación política va a ver gaga de una a cuatro luego de eso que tengo que agradecerle a mi hermano mondife el mismo ronda cogió a la romana para él después que se acabó eso después que se acabó ese meneo la romana se prendió en candela entonces el que no bailó gaga fue porque no quiso ok giovanni dijo que iba a un gaga claro había un gaga nosotros presentamos nuestro proyecto como lo que somos no llevamos al mayor no llevamos al alfa no llevamos a mozar la para que todos esos artistas son millonarios y le hacen campaña a los políticos porque quieren estar frío quieren estar frío con los políticos con lo que tienen el poder entonces si los supuestamente los que estudian no entienden eso como nosotros que nunca hemos ido a una universidad lo vamos a entender si no entendemos que lo que tienen el poder son los políticos no es la policía local quien lo va a entender entonces no tiene dinero para lamber a un policía local no puede sacar gaga porque no está frío en la caldía que pasa con ellos son maltratados son humillados físicamente entonces ahora aparte de que vamos a pelear con personas desapercibidas que no tienen nada a ver con la religión también vamos a entrar en discusiones nosotros los hermanos de la religión no vamos a estar tirando que ayer hubo el evento espiritual o fue el evento no era espiritual el evento era en base a la religión espiritual es cuando suben los seres para que queden claro el evento no era espiritual era peleando para que la religión de nosotros sea aceptada para que nosotros tengamos un lugar igual que los católicos los políticos igual que los evangélicos si leonel gana 2020 nos salvamos quiero a dios yo mismo voy a empezar a prender vela desde ahora para que leonel gane para que leonel gane voy a empezar a prender vela muchos mechones desde ahora para que leonel gane entonces lamentablemente lo que no quieran entender eso que no le entiendan lo que están comentando en privado no tan en gueto porque lo que están en gueto si tú está en gueto y tú no viste lo en vivo tren vivo que se hizo explicando que era por una participación política iba a ver gaga si iba a ver gaga pero con enlace político se llenaron cinco guaguas que pasa otra pregunta otra otra cosa a mi hermanito bari que yo vi que él puso que y es verdad lo que él dijo yo lo apoyo 100% con eso te apoyo bari en lo que tú dijiste los políticos te usan y cuando ganan cuatro años más que pasa eso sucede cuando uno empieza a lamber uno empieza con el pidileo hay un compromiso moral con el ser humano como hay un compromiso moral con el ser humano le voy a explicar para los que no entienden por ejemplo tú me dices Giovanni mira hazme un favor llévame allá a la esquina yo tengo mi guagua ¿qué pasa? yo te llevo a la esquina y te digo échame 200 pesos de gasolina Giovanni mira se me murió fulano ah ok ¿qué tú quieres? tráeme una prenda que yo te la voy a alquilar te la voy a empeñar toma el dinero Giovanni mira yo tengo un problemita dame una agua ahí ah ok te apunto en un cuaderno ¿qué pasa? estoy explicando eso para que me puedan entender ¿qué sucede? que así mismo funciona el político ¿qué sucede? cuando llega la hora que el político gana cambia número de teléfono dirección y no te recibe ¿por qué? porque usted pensó a lamber desde el momento a pedirle a molestarlo a decirle mira fulanito para yo hacerte esto dame esto fueron cinco guaguas cinco de estas pagaron tres estos servidores el movimiento gueto tres guaguas nos cedieron dos y nosotros pagamos tres guaguas gracias que no le di la gracia a Santa Marta al padrino a leo a carlos gambao y a mondife a la gente de la 13 que nos apoyaron que si están en gueto y ven realmente que es lo que nosotros estamos haciendo que todo el que está hablando es porque no está en gueto el que está en gueto y venlo en vivo y usted vino desde donde usted vino usted quiso apoyar el movimiento entonces lo que están hablando por fuera a nosotros no nos molesta yo le estoy dando cediendo la entrevista a mi hermano Barry porque lo respeto y yo entiendo que yo le debo una explicación yo debo explicarle porque mi hermano Barry no sabe lo que está pasando ¿me entiende? él tiene mucho compromiso él no está activo así en gueto lo entiendo él es uno de los fundadores pero por el negocio de él anda muy ocupado él no está viendo lo que está pasando ¿me entiende? pero bro mira eso es lo que pasa nosotros nosotros en gueto no engañamos a nadie te digo no me estoy refiriendo a ti no me estoy refiriendo a ti específicamente admiro tu sinceridad admiro tu consideración hacia mi persona y hacia mi proyecto por eso te estoy contestando públicamente como usted hicieron como usted hizo el comentario público entonces yo creo que yo debo explicar y por qué lo estoy haciendo visible que me vean a la cara porque hay mucha gente que no saben leer y hay algunos que saben leer pero no tienen la paciencia de leer ¿me entiende? porque esos son yo creo que hasta para leer es una virtud entonces nosotros movimiento no estamos lambiendo a políticos si los políticos no quieren engañar que no engañen pero por lo menos lo intentamos cuando tú sin demerecer a los rasos ni a nadie pero cuando tú hablas con un líder de arriba es diferente que cuando tú hablas con un raso hay un compromiso moral hay un compromiso moral simplemente eso nosotros no estamos en guerra no estamos en tiranía no estamos demereciendo lo que quieren hacer por la religión no lo estamos demereciendo pero esa es nuestra verdad vuelvo y repito no estoy en controversia tampoco con Barry yo entiendo que él fue sincero conmigo y yo estoy siendo sincero con él también yo espero que mis palabras no sean ofensivas para nadie no estoy buscando controversia con nadie porque no tengo tiempo para eso y será la última explicación que yo haga sobre ese tema en base a ese tema no quiero impase con nadie nosotros rompimos ayer en la romana repito gracias a Mondife gracias a los que apoyaron a los que les duele la religión ah si me duele la religión claro metió en tu casa te duele la religión guardado y después agarrar un teléfono para criticar el evento así si es bueno nosotros que no importa la religión salimos a mojarnos ayer llenamos 5 guaguas y pilas de vehículos personal gracias a mi hermano Giovanni también de la romana y a todos esos brujos a toda esa gente toda la gente que me apoyaron ayer muchas gracias gracias a Miguel Ángel el de la 30 que dio la cara y embocó a su gente y vino aquí a apoyarme eso vale oro Miguel Ángel que sabe lo que sufre sabe lo que pasó ayer él escuchó la palabra si hubo un enlace político claro porque los evangélicos no nos van a liberar los católicos no nos van a liberar los que nos van a liberar son los políticos repito si nos quieren engañar que nos engañen pero lo intentamos ahora nosotros no vamos a pelear para que se dé mal ah no para que Giovanni quede en ridículo como muchos están esperando que irónico que ironía uepa Rafael y Mota mi hermano Rafael la vida extraña señores yo no estoy tratando de endiosarme como muchos que tratan de endiosarse engañando hablando mentiras buscando disque fan club para criticar y bueno no no yo soy claro el día que yo salí del congreso yo prendí mi cámara yo estaba en la capital prendí mi cámara y le expliqué a la gente lo que había señores acabo de encontrarme con los líderes políticos lo dije claro entonces como tú vienes a la romana hoy 18 ayer 18 y tú di que no sabes lo que se está moviendo todavía y cuando tú le ibas a ver pero a mi hermano Baris le entiendo y le agradezco la sinceridad pero la gente que no saben ya lo van a saber por favor compartan el video para que le llegue a los que están fuera de gueto a los que no saben lo que pasó ayer a los que no saben lo que pasó antes de nosotros convocar la reunión ya lo van a se van a quedar sabiéndolo fue un éxito total presentamos nuestro proyecto lo aceptaron si leonel gana nos salvamos vamos a orar yo mismo voy a orar para que él gane no había una gente más en contra que yo que la política pero que pasa yo entendí lamentablemente lo que tienen el poder son ellos nosotros ahora mismo vamos a una fiesta aquí tenemos que ir al ayuntamiento quienes son los que comandan el ayuntamiento son los brujos quien es son los políticos entonces si 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 el político está claro de que nosotros estamos plasmados de que nosotros tenemos una licencia no podemos estar con nosotros no podemos molestar Julián Martínez tú mismo bro ayer tú hiciste un comentario pero después que se en cuanto yo estaba en la reunión con Luis Toral tú estabas bailando gaga en la romana entera y tú dijiste no se me engañó porque yo pensaba que era un movimiento era un gaga y era bailando gaga o es mentira mío morón tonta cogió la romana para él cogió la romana la romana entera bailó y él se gozó entonces nosotros cumplimos ahora si hay dos o tres que lo quieran distorsionar porque yo entiendo y yo sé que la palabra negativa hace más efecto que una positiva la gente se enfocan y más muchas personas se identifican con el chimoteo con el bla 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 le encanta desde su teléfono hacer daño criticar y hablar nosotros estamos preparados para eso nosotros sabíamos a lo que venían nosotros sabíamos a lo que venían nosotros sabíamos las críticas que nos iban a encontrar pero me encuentro raro que dentro de nuestra propia religión eso iba a pasar me encuentro raro que dentro de nuestra religión eso iba a pasar lamentablemente que se va a hacer nosotros cumplimos yo le dije claro ya para culminar para culminar en vivo para culminar en vivo se le dijo claro primero yo estando en Santo Domingo cuando me encontré con los líderes políticos segundo cuando llegué a la Romana y luego previo al evento también le dejé claro lo que había entonces que nosotros no estafamos ni engañamos a nadie todo el que vino a la Romana estaba consciente de que hay muchas personas que no les gustan ni leer ni ver las cosas no tienen tiempo son problemas de ellos pero mayoría lo saben mayoría quedaron conformes que eso es lo que importa bendiciones yo espero que eso no traiga controversia simplemente contesté algo que se me preguntó porque yo digo que se me preguntó porque en realidad quien tiene que dar una opinión soy yo porque yo fui que convoqué a la persona yo fui que formé el movimiento y yo espero también que mi gente de la 21 división los líderes de la 21 división de la 21 división me apoyen y recuerden que una mano lava la otra cuando el proyecto de la 21 división que era supuestamente para ayudar a la religión yo di mis dos manos amiga y convoqué en mi página en Gueto Gaga le dije a la gente vamos a apoyar esa causa yo no puse piedra en el trompiezo si se cayó en el camino yo no soy culpable yo no soy culpable yo hice mi parte como religión cuando yo dije no escuché que era para ayudar a la religión yo dije no 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 yo apoyo yo apoyo esa causa entonces yo espero que ustedes me apoyen también porque no estamos pensando mira para acá para los bolsillos no 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 nosotros estamos luchando para la religión si por medio de la religión nosotros también conseguimos dinero bienvenido sea bienvenido sea porque no le voy a decir que no que si llega el dinero yo lo voy a rechazar no yo no lo voy a rechazar con los dos brazos lo voy a recibir exactamente y en ese evento no había dinero ese evento fue a a costilla record de banda gueto y muchos líderes de de religioso de aquí que se puede mencionar como Santa Marta Mondife El Padrino Calle 13 y uno cuanto más que no no recuerdo ahora dieron su mano y aportaron y aportaron dijeron no Giovanni hay que apoyar la causa entonces lamentablemente eso fue así lo que pasó nosotros nos vamos a seguir arrecotando y buscando el apoyo de los políticos porque lamentablemente nosotros no vamos a nada si estamos en la capital en un evento a los políticos les da la gana de pararlo y hacernos pasar vergüenza lo van a hacer por más religioso que seamos nos van a humillar y no vamos a poder hacer nada y si la bilbia que la bilbia dice que hay que respetar las leyes terrenales quien soy yo Giovanni Gueto para no respetarla quien soy yo para no hacerle caso quien soy yo para no decir lo que dice la bilbia porque la bilbia dice que respete las leyes terrenales entonces porque no sufro y todo el tiempo vamos a ser servidores no podemos ser parte de ella otra cosa no se le está olvidando a nadie que sea parte de ese movimiento Gueto Gaga para que queden claros y nada de ella vuelvo y repito mis hermanos de la 21 división cuento con el apoyo de ustedes como yo al principio lo apoyé a ustedes no me fui en contra no hablé en contra no hablaba en contra al contrario le pedía a todo el mundo apoyen esa causa suscribanse a la 21 división que es por nuestra religión entonces yo espero el apoyo de ustedes también y espero que ustedes entiendan la causa de nosotros todo lo que nosotros estamos haciendo en favor de nuestra religión de nuestra brujería aparte de que nosotros somos religiosos nosotros somos personas normales porque yo por ejemplo yo no soy brujo yo soy sufrido de la religión y yo voto entonces si le podemos sacar favor a eso voto como religión ¿por qué no hacerlo? si nos pueden dar licencia a la gente que tiene en Gaga los músicos que tocan Gaga que tocan Prillé pueden tener su licencia que mantienen una familia con la brujería ¿por qué no sacarle provecho? ¿por qué ponernos negativos? pero nada mi gente los quiero mucho a todas como dice una amiga mía me decía a todos los quiero mucho a todos se despide este Gatoriano muy bien todo esto que fue un éxito y gracias a la gente que yo no he podido darle la gracia muchas gracias Gatoriano a todo el que vino de lejos y me apoyó y dio su mano amiga muchas gracias de verdad bendiciones a todos los quiero rompe